Desde hace tres años, la Fiscalía de Jalisco simula la búsqueda de los cuatro hermanos Camarena, que fueron desaparecidos por seis policías de Ocotlán, Jalisco, el pasado 19 de diciembre de 2019, sobre la carretera Guadalajara-Ocotlán, a la altura del municipio Mueblero. Se trata de Osvaldo Javier, Tonatiuh, José de Jesús y Ernesto Camarena. Su madre, María Guadalupe Camarena Rodríguez, así lo denuncia. Hace dos meses se realizó la última búsqueda, pero como no fue búsqueda, son búsquedas simuladas, siempre han sido así. Será este 20 de octubre que los familiares se van a reunir con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo OAC y elementos de la ONU, para hablar sobre la simulación de las búsquedas que realiza la Fiscalía. Desde el año pasado, Guadalupe Camarena ha solicitado a la Fiscalía de Jalisco la intervención en seis puntos de Ocotlán, en donde anónimos le han señalado la presunta localización de sus hijos, pero las autoridades hacen caso omiso. Actualmente tienen pendiente la búsqueda en una fosa clandestina en el municipio. Ellos se regresan al mismo, al mismo, no avanzan, no quieren buscar en los puntos que nosotros señalamos. ¿Cuántos puntos ustedes les han solicitado que intervengan? Ahorita le hemos solicitado como seis puntos más o menos. Necesitamos que también den orden de cateo, porque son varias fincas que dicen que no se pueden entrar a buscar. El 13 de abril del año pasado, fueron detenidos dos de los seis policías involucrados con la desaparición de los hermanos. Se trata de Mario N., que fue localizado en Jalos, Totitlán, y Alonso N., en Guadalajara. Actualmente tres policías continúan prófugos de la justicia, Carlos G., José D. y Emilio Antonio González, quien fue titular de la Comisión de Seguridad Pública de Ocotlán de mayo de 2019 al 9 de marzo de 2021, y uno más que no ha logrado ser identificado. La familia solicitó las órdenes de aprehensión desde el 2 de febrero de 2020. Sin embargo, la Fiscalía las emitió después de más de un año. También a la serie de atrasos se suma la notificación roja para que la Policía Internacional busque los elementos prófugos de la justicia en otros países, hecho que logró concretizarse en septiembre del año en curso, gracias a la presión por parte de Naciones Unidas que tomó el caso de la desaparición de los hermanos Camarena el 6 de enero de 2021. Guadalupe Camarena pide al gobierno de Jalisco que se ponga a trabajar, pues afirma que los avances que se han logrado en su caso han sido gracias a la búsqueda que han hecho en conjunto de otros colectivos y el apoyo de asociaciones locales e internacionales. Hago un llamado al señor Alfaro que haga su trabajo, que se ponga a trabajar, que no eche mentiras de que se ha comunicado directamente con nosotros. Nunca hemos tenido ni contacto, ni tan siquiera lo conozco en persona. Desde hace tres años Guadalupe busca a sus hijos en fosas clandestinas y aunque ha logrado encontrar restos humanos, es fecha que el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses no ha dado los resultados de los hallazgos. También ha hecho búsquedas en bares, centros de rehabilitación e incluso se ha ido a otros estados como Guanajuato. Los estoy buscando y que no voy a parar de buscarlos hasta encontrarlos, porque los quiero mucho y los amo, la verdad. Yo nunca los voy a olvidar y los voy a seguir buscando hasta que Dios me permita. Ojalá y que no me quede en el camino, que los pueda encontrar. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.